Hola gente, soy Marcia, tenemos un nuevo video y hoy vamos a hablar sobre esta nueva imagen que salió recién, o sea, hoy la publicó también Cheta y la pusieron acá también en el grupo de Whatsapp de Pogpatrol y la verdad que quedé muy impresionado, quedé así como, ¿qué onda? Bueno, estaba acá desayunado, miren, merendando en realidad, ya son las 8 de la noche, pero bueno el caso es que nada, esta nueva imagen, yo tengo un sueño, te juro, estoy hecho, miro, estoy así así que no tengo ojos hoy, porque estoy así o sea, pero bueno, nada, esta nueva imagen salió, o sea, hoy se filtró básicamente y es como que, o sea, mira, primero Pogpatrol y sale todo Zipatrol, o sea, salen los cachorros con trajes nuevos porque esto es nuevo, miren el traje de Sky, me encanta, boludo, o sea, me gusta mucho el de Marshall también pero el traje de Sky es mi favorito, o sea, me gusta muchísimo, boludo, me encanta y esta nueva cachorra de acá, o sea, ¿qué es esto? o sea, en el sentido de, ¿quién es, no? o sea, miren, es una cachorra nueva o sea, yo pensaba que era una sirena Khan, pero no, cuando vi la imagen pero la vi así nomás, y bueno, de fondo sale Pautland y así que ojo con eso, porque la sirena es Khan y ojo que esto puede ser como Aqua Pops, pero lo extraño para primero, vamos por más, porque ya me estoy enredando yo solo el caso es que, ¿quién es esta cachorra? parece como una Sky, ¿no? o sea, es como una Sky, pero violeta, ¿entendés? y no veo las orejas, no las veo, no tiene orejas este cachorro, ¿qué onda? o sea, acá salen sus patitas, pero no veo sus orejas, boludo capaz tiene orejas muy chicas ¡sí! ¡pará! acá están las orejas ¡mirá! ¿qué onda esas orejas, boludo? y acá sale como una estrella de mar pero el tema es que no puede ser acuática porque tiene un traje, o sea, traje para respirar para bucear, no puede ser una cachorra acuática en el sentido de que respira bajo el agua, ¿no? aparte le falta la cola de sirena no es una sirena, acá está, ¿qué onda? y aparte es muy parecida a Sky, eso es el tema ¿quién es la hermana de Sky? ¿la prima de Sky? ¿será algo de Sky? o sea, lo que sí está claro es que es otra cucapú, boludo porque vos fijate, mirá las orejas, mirá la apariencia de la cara comparála con Sky, es otra cachorra es otra cucapú, boludo y la, la, su cosa, uy, la concha de olor a su o es que se dice uy, Dios, boludo su placa, ahí está, su placa no, no sé si son como unos peces o no sé qué onda, boludo porque ya después, viste, a medida que vas poniendo el zoom se va perdiendo la caridad lo extraño acá es que sale temporada número 8 y esto, la temporada 8 ya terminó entonces, es raro que salga la temporada número 8 no obstante, yo pienso que ah, viste, se dice el canchero no obstante, no, perdón yo pienso que va a salir en la temporada 9 esto como que no cuadró con Rescue Knights o quizás ya eran demasiadas subseries para toda la temporada 8 y la quisieron cuadrar con la temporada 9 entonces, o también puede ser que Aqua Pops en realidad sea esto y no salió y va a salir recién ahora entonces, tiene sentido en sí porque fíjate que salió esa foto de ese de ese Sireno Khan o de ese Ray Sirena Khan y ahora sale esta foto, se filtra y aparte, parece oficial aparte sale de Nick Jr., sale el logo acá y esto no lo vi en ningún lado te juro que, menos con estos trajes, boludo me encantan estos trajes, boludo mira el traje, es que es hermoso y aparte acá tiene como unos propulsores, ¿no? es genial, boludo, es muy genial entonces, bueno, acá sale Poptantes como ya dije antes entonces esta foto salió hoy la publicó Tamecheta en su comunidad lo que sí también me llama la atención es que sus placas son como verdes o sea, mirá la placa de Chase mirá la placa de Marshall, de Sky, de Ravel y aparte, bueno, sale Ravel viste que siempre sale Zuma o Rocky junto con ellos tres pero esta vez salió Ravel y sale esta cachorra nueva, boludo es interesante, boludo es muy interesante no veo ninguna otra pista no sé si ustedes ven alguna pero yo al menos no veo nada más es genial, boludo es genial como se está viviendo todo con la temporada 9 o sea, me encanta, boludo esto, no sé si es Sea Patrol o Aquapops o Aquapops o Aquapops porque a ver es muy parecido a Sea Patrol pero es como que mete esto de las sirenas Khan entonces ya es como otra cosa viste entonces porque Sea Patrol se inauguró en sí con los cachorros en los trajes y demás en cambio las sirenas Khan eran episodios tranquilos eran parte de la serie episodios normales entonces ahora quizás combinan todo combinan Sea Patrol con con las sirenas Khan y ahí quizás sale Aquapops muy interesante muy interesante quizás Sea Patrol y las sirenas Khan se fusionan en una sola subserie y no hay subseries por distintas o sea, no es que hay una subserie de Sea Patrol y otra subserie de sirenas Khan sino que fusionan todo en una y por eso sale Aquapops entonces es muy genial es muy interesante así que nada gente este es el nuevo episodio el nuevo episodio este es mi nuevo video como se nota estoy yo mierda de la cabeza este es el nuevo video que les quería traer hoy quiero que me dejan acá abajo en los comentarios su opinión acerca de esto y nada me quedé muy impresionado con esa cachorra ¿quién es boludo? o sea Skoy nada que ver en menos originalidad los nombres pero Skye Skyea en vez de Skye o sea en vez de ponerle le ponía nada entonces muy interesante muy interesante así que se viene con toda esta temporada 9 estoy muy contento y quiero que me confirmen si salió el episodio final de la temporada 8 porque también hay una también se me ocurrió de que y se alargan la temporada 8 pero no creo porque si ya salió la 9 ¿con qué necesidad tienen que alargar la 8? boludo ¿entendés? es al pedo aparte no lo anunciaron en ningún lado no dijeron si saben que vamos a alargar la 8 y va a ser de 28 episodios por ejemplo y no no lo hicieron así que bueno gente si vienen con toda la temporada 9 vamos carajo y quiero que me dejen quiero que me dejen acá abajo en los comentarios su opinión acerca de esto y si tienen alguna teoría acerca de esta imagen que la verdad la rompió toda la comunidad norteamericana y acá también la está rompiendo toda la comunidad latina así que nada eso es por todo y nos vemos en la próxima chao cuídense mucho besito